Fue una satisfacción muy grande, mucha gente, muchas familias, estas 65 familias que el día de hoy les entregaron las llaves de su casa en Villavilla, Etapa 3, no durmieron del anhelo, la fe y la esperanza de que por fin, hoy, 15 de julio del 2022, se hizo su sueño realidad de tener su casa propia, una casa digna donde poder vivir con sus familias. ¿Cómo fue la entrega de estas viviendas el día de hoy? Pues, mediante un cronograma, el día de hoy habían quedado entregar 65 familias, solo pudieron ingresar las personas a las cuales se le iban a hacer la entrega de las llaves de su casa, la segunda entrega está para el 10 de agosto del 2022, que son 65 viviendas más, y la tercera entrega, que serían 58 casas, está con un cronograma para el día 5 de julio del 2022. ¿Cuáles fueron esos inconvenientes que ustedes tuvieron que atravesar para finalmente hoy hacer uso de estas viviendas? Pues, realmente hubieron muchos factores, un impuesto de guerra, el tema del COVID, después el tema de los derrumbes de la vía, pero hoy, hoy, realmente la felicidad fue muy inmensa para estas familias, muchas lloraron de la alegría, muchas brincaron, gritaron, y pues, agradecer al señor Luis Eduardo Castro, que el día de hoy cumplió la palabra del compromiso que estaba en el acta de estas 65 viviendas. Marcela, de acuerdo al cronograma, y hoy que pudieron visitar el área, ¿sí se va a cumplir dentro de las fechas establecidas la entrega de las demás viviendas? Sí, claro que sí, hoy miramos realmente el compromiso de tanto el INDED, en cabeza del ingeniero Giovanni, la ingeniera Giovanna, la administración, el contratista, el ingeniero Luis Fernando, la interventoría de ARCO, y pues, por supuesto, la personería y la Procuraduría Regional de Casanare. ¿Esta vivienda ya tiene el tema de servicios públicos o ustedes tienen que realizar todo este trámite? Sí, ya tiene servicios públicos, solo que nosotros como beneficiarios, en los compromisos que quedaron, somos los responsables de hacer los trámites de matrícula para contar legalmente con los servicios en cada una de las viviendas. Marcela, este proyecto siempre se manifestó con problemas de alcantarillado de aguas residuales, ¿cómo se encuentran en este momento ustedes ya como beneficiarios que le hacen la entrega esta problemática en este sector? Pues con el tema del aguas residuales, pues ahí tocaría llegar a ver qué pasa, porque pues realmente toca hablar con los de la Junta, que está conformada legalmente en el barrio, si hay problemática o no hay problemática, pues como hasta el momento nos van a entregar las llaves, hasta el día lunes a partir de las 7 de la mañana, realmente cada uno de los beneficiarios ya pueden hacer su respectivo trasteo y poder vivir en sus viviendas. ¿En algún momento ustedes pensaron que este sueño no se iba a hacer realidad, pues con tantos inconvenientes que usted manifestaba, el tema de pandemia y otras situaciones? Sí, claro, siempre nos daban unas fechas y íbamos entusiasmados para esas fechas, esas fechas no se cumplían, entonces otra vez uno quedaba como con ese sin sabor, pero nunca se perdió la fe y la esperanza y lo más importante, pues se trabajó en equipo para que este sueño hoy se cumpliera. Marcela, ¿cómo se realizó para poder acceder a esta convocatoria? Porque hay unas también en Etapa Villa David que manifiestan que incluso ingresaron personas que no cumplían los requisitos. Pues realmente eso fue por medio de una convocatoria que muchos sabemos que lo hicieron en los coliseos de cada una de las comunas, el cual uno hacía fila, duraba 3, 4 días trasnochándonos para podernos postular en un formulario. Con respecto a eso, pues han pasado muchas administraciones y han habido personas que de pronto por X o Y motivo, pues renunciaron a esta oportunidad y pues eso sí ya es responsabilidad de las administraciones que en su momento llegaron y entregaron este tipo de resoluciones. En la reunión que ustedes sostuvieron hace algunos días con la presencia del procurador, ¿qué se pudo hablar de las deficiencias quizás que de pronto se tuvieron en algún momento o si se adelanta alguna investigación en estos procesos? Pues realmente el día de la reunión con el procurador pues se llevó a la mesa las falencias o las dificultades de nosotros como beneficiarios y pues ahí fueron donde salieron los compromisos y en el momento hasta el día 5 de julio esto quedó como una medida preventiva hasta que se entregue la última llave de Villavíeta para 3.